Me he apartado y me pongo de respeto Ando en la mafia arenso Sali con mucho talento La mano para mi voz y el rey para el viejo Lo digo, hombre, y solo es clave ahorita y antigo Soy el callón, hermano del duero quinto El gobierno mexicano mató a mi hermano en los maripos Ser un fantasma, ¿por qué sigo rico? Y tengan cuidado, que hay los traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con mi banal predito